Buena pregunta. ¿Qué harían si tuvieran todo el dinero del mundo y pudieran hacer lo que quisieran? ¿Se la pasarían de fiesta por siempre? Si tuvieran salud infinita, así como en los videojuegos cuando usas un cheat. Sería bueno saberlo. ¿Cómo están CyberSouls, Gamers y Cinéfilos? Yo soy Nes, me da muchísimo gusto estar con ustedes en una nueva video reacción. Hoy vamos a ver Babylon, este tráiler que se acaba de estrenar, esta película que seguramente estará nominada al Oscar de Demian Chazelle. El mismo que hizo La La Land y que también hizo la película de Whiplash. Película que por cierto, no me maten por favor, no he visto completa. Luego hablamos de eso, vamos a ver el tráiler y al final comentamos. Ok, listo. Margot Robbie. Buena pregunta, eh. De una noche de copas o de algo más. La verdad es que sí. Buena pregunta, ¿qué harían si tuvieran todo el dinero del mundo y pudieran hacer lo que quisieran? ¿Se la pasarían de fiesta por siempre? Si tuvieran salud infinita, así como en los videojuegos cuando usas un cheat. Sería bueno saberlo. Demian Chazelle de Whiplash y La La Land. Yo primero me mudé a Hell, ¿eh? Los signos en todas las puertas decían. No actores o perros permitidos. Yo cambié eso. Y ahora, ¿están listos para algo diferente? Ok, son los principios de Hollywood. Tranquilo, tranquilo. ¿Es mexicano, eh? Uf, se ve que es toda una orsía ahí, ¿eh? Tenemos que reedifinar la forma. Mápten esos sueños y printenlos en la historia. Lleguen y dicen, Eureka, no estoy solo. ¡Guau! ¡Oh, chida! La vamos a ver hasta 2023. ¿Era Sean Penn, acaso, ese? Estoy en mucho trabajo, Manny. Ok, tenemos a tres artistas principales, ¿no? Pero hay más. ¡Toby Maguire! ¡Babylon! Se ve impresionante. Se ve una puesta en escena. ¡Oh, dios mío! ¡Oh, dios mío! ¡Oh, dios mío, eh! Esto se ve totalmente descontrolado. Tremendo. Se ve espectacular este trailer. Como pudieron ver, pues tenemos a Brad Pitt, tenemos a Margot Robbie, tenemos a este mexicano, caray, Diego Calva, que creo que estuvo también en arcos y cosas así por el estilo. ¡Guau! De verdad, en serio, estoy esperando algo grande. Esto se parece mucho a The Great Gatsby. Gatsby, justamente, de Baz Luhrmann. Y la película de Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Se me figuró un poquito a esas dos películas juntas. En esta película de Damien Chazelle, el mismo que hizo La La Land y Whiplash. Pues dos películas nominadas al premio Oscar y ganadoras del premio Oscar. O sea, esperamos mucho, ¿eh? En esta combinación rara de Gatsby y The Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Con Tarantino. Bueno, pues Brad Pitt obviamente interpreta a la estrella de cine mudo John Gilbert. Margot Robbie será un ícono de los años 20. Clara Bow. Tobey Maguire será Charlie Chaplin. Tobey Maguire va a ser Charlie Chaplin. Qué interesante va a estar todo este rollo. Y vamos a tener un montón de otros artistas interesantes, ¿eh? O sea, la verdad va a estar padre. Bueno, Diego Calvo. Diego Calva, perdón. Este mexicano que estuvo en la serie de Narcos y en otras. Que lo tenemos como prota. Claramente se ve en el trailer que es el protagonista junto con Mago Robbie. Y este señor que se ve que es totalmente energético y un despapalle. El señor Brad Pitt. Vaya, qué rollo ver todo este, esta euforia, ¿no? De esos años 20s donde el cine estaba cambiando de ser mudo a de, pues obviamente, ser hablado, ¿no? Qué cambio tan radical. Eso es lo que nos va a contar esta película. No lo dicen en el trailer, pero sí viene por ahí ya en alguna sinopsis y todo ese rollo. Realmente aquí solamente nos muestran la fiesta, el exceso y todo lo que era Hollywood. ¿Será que así era Hollywood tal cual en esos tiempos? Pues no sé, no lo dudo, pero creo que tiene su pizca de ciencia ficción. La tendremos en cines el 25 de diciembre. Va a estar compitiendo junto con Avatar. Una semana antes se estrena Avatar. Y después de Navidad se estrena esta película que seguramente voy a ir a ver con mi mamá y se las voy a reseñar ya viéndola con ella en Navidad y todo ese rollo. Y vaya, pues, ¿qué esperan ustedes de esta peli? Cuéntenme, por favor. Yo creo que definitivamente va a ser un hit teniendo a estos artistas ahí como Brad, como Margot, como Toby. Y este chico nuevo, Diego Calva, creo que está muy padre, ¿no? Creo que también es inclusiva de alguna manera, pero cuando tiene sentido la cosa no hay bronca, ¿no? Porque últimamente la inclusión se da solamente porque no le ha tocado premio a este o no le ha tocado premio al otro o porque a este tipo de etnia o a este tipo de país no le ha tocado un premio, pues se lo damos, ¿no? Entonces creo que debe ser más bien por la historia que nos cuentan. Hay muy buenas películas francesas, hay muy buenas películas incluso chinas, japonesas o de Corea, etcétera. Pero realmente como no llegan acá, pues obviamente no se les da el premio, ¿no? Entonces, vaya, no se trata de premiar por premiar o premiar solamente lo que llega aquí a Hollywood de algunos cineastas de otros países, ¿no? Sino premiar a lo que realmente tiene una historia que nos llegue, que nos saque la lagrimita o que nos haga pensar por lo menos unos días en lo que vimos y reflexionar acerca de algo. Y yo creo que aquí esta película nos va a contar una parte de la historia de Hollywood y también sus consecuencias. Así es que se ve bastante interesante. Muchísimas gracias por ver esta reacción. Seguimos aquí en el canal. Les dejo ahí abajo mis redes sociales. Ya estoy en TikTok también como Cybershow007. Búsquenme, por favor. Ahí hago mis reacciones mucho más rápidas también. Y otras cosas interesantes. Cuídense mucho. Yo soy Inés. Chao, bye. Cybershow007. Cybershow007.